A nivel municipal todavía pueden hacerse arreglo para el tema de las alianzas. Miren, hoy hay una cuestión que trae uno de los diarios que me luce importante tratar. Es lo relativo a las escuelas y a educación. Digo las escuelas a partir de una nota que también traen los diarios. Hay una nota que da cuenta de que cerca de 70 escuelas han sufrido los efectos negativos de la cantidad de lluvias del pasado fin de semana y que no han podido abrir para la docencia. Es una información que le está confirmando Rafael Alonso, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Educación. Y el amor del caso, y cita ya lo que se ha hecho, el levantamiento que ha hecho el Ministerio de Educación para atender esos casos. Eso pudiera ser un asunto de coyuntura producto de las lluvias del fin de semana. Pero tenemos un problema más serio o tenemos un problema muy serio y es el relativo a una deficiencia que acusa al Ministerio de Educación desde hace tiempo porque la pandemia pasó. Incluso en tiempos de pandemia pudieron haberse reparado escuelas en el 20, en el 21, en el 22, estamos en el 23 y estamos en el desarrollo del año lectivo 23, 24. Y todavía hay una cantidad importante de escuelas que no han sido atendidas, que no han sido reparadas, que no han sido puestas en condiciones de recibir estudiantes. Por ese concepto hay una cantidad de más de 100 mil estudiantes que no pudieron ir al sistema de educación público. Ustedes recuerdan que el gobierno incluso anunció una especie de bono para las familias para que llevaran a los estudiantes a los colegios privados, a los centros privados, por las deficiencias en términos de infraestructura, en términos de aula que tenía el sector público. Y usted dice, a estas alturas, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo digo y he dicho que hemos tenido mala suerte con el tema de educación, muy mala suerte. No hemos salido de un escándalo, el escándalo que protagonizó el doctor Roberto Fulcar, la deficiencia que se vieron en una gestión en la que mucha gente se hizo ilusión de que había llegado un verdadero técnico al Ministerio de Educación y nos equivocamos y de qué manera. Y luego decidimos designar al señor Hernández, Ángel Hernández, en el Ministerio de Educación y parece que también nos equivocamos a partir del resultado. Esto lo traigo a cuentos a partir de esta nota que digo que trae un diario, específicamente el periódico Listín Diario. Nosotros criticamos mucho al ADP y estoy refiriéndome específicamente justamente a un planteamiento que hace el sindicato de los maestros. Nosotros criticamos al sindicato porque el sindicato en ocasiones abusa del recurso huelgas y esto afecta el año escolar, esto opera en perjuicio de la cantidad de horas que se proyecta que deben estar en las aulas recibiendo docencia los estudiantes y entonces el sindicato lo utiliza a buena parte de ese tiempo o algunas horas de ese tiempo para hacer reuniones, asambleas. En otras oportunidades utiliza esas horas para hacer huelgas, paralizar la docencia, ausentarse de las aulas y eso no es nada bueno. Y es una crítica permanente que ha tenido el sindicato, no solo de nosotros. Lo han detenido las sesionales con los recursos de amparo que le han interpuesto ante los tribunales. No solo por eso, lo han detenido de manera más importante para esto, ha sido un acuerdo al que ha arribado el sindicato con el Ministerio de Educación, con el Presidente de la República de Testigo. Fueron al Palacio un buen día después de un proceso de conversación y después de esa reunión en Palacio ha habido un compromiso de parte del sindicato y de parte del Ministerio para trabajar juntos algunas cuestiones e impedir que se repitan los paros en las aulas. Entonces, si el sindicato se ha acogido a eso, yo creo que es bueno que al sindicato se le escuche para evitar que el acuerdo se rompa. Ellos no están amenazando que van a romper el acuerdo, no están amenazando con irse a huelga. Lo que el sindicato está haciendo hoy en una conversación con el director del periódico Listín Diario y creo que es una vía interesante que ellos vayan a los medios, que ellos le expliquen al país, que le expliquen a los padres, que le expliquen a los estudiantes la situación que se está dando con la educación para que se le ponga caso. Ya aquí hemos sido testigos, hemos tenido aquí en el programa a los editores del libro y esto es un asunto que puede convertirse a futuro en un expediente que persiga al Ministro de Educación porque en un proceso bastante cuestionable se decidió que la edición del libro la iban a hacer las universidades, que la iba a hacer el ministerio. Parece que no se hizo concurso de manera adecuada, es un concurso que se hacía de manera abierta y en el que participan históricamente los editores del libro, las empresas que han invertido recursos importantes para hacer el negocio de la edición y lo han tenido por años. Y usted dice, bueno, que lo tengan por ahí eso no es problema porque eso no es un derecho que le da por el tiempo, pero que no se agote el procedimiento debido mediante la convocatoria de una licitación para decidir a quién sí, a quién no, mediante ese proceso que establece la ley de compras y contrataciones, eso abre un espacio para dudas. Ese es un tema que ha tenido como ruido muy llamativo el ministerio, pero lo otro es lo que plantea la ADP, el sindicato de los maestros, le está pidiendo al ministerio participación para tratarlo del 4%. Usted dice, bueno, el ministerio es el responsable de cómo se invierte el 4%, pero si estamos en un ambiente en el que queremos la gobernabilidad tranquila, el sindicato es una parte fundamental para el sector de educación. Ellos dicen que el dinero se está gastando incluso en cuestiones que no fueron presupuestadas. Ellos están hablando de que el ministerio no está haciendo caso de manera oportuna a la reparación de aulas y están señalando casos específicos, escuelas en tales sitios que no han sido atendidas, que están de reparación hace años y que el ministerio no se ha interesado por ello. Por eso el resultado de que no había cupo, no hay cupo para más de 100 mil estudiantes. Ellos están hablando en una evaluación que han hecho y esa parte se compartió aquí en el programa el día pasado con una persona que tiene el sindicato que se llama Juan Valdés, que es el director del observatorio educativo, que estuvo aquí haciendo una exposición brillante. Luis se lo ganó de profesor, a partir de ahí le está dando clase de inglés a Luisín. El asunto es que el sindicato ha hecho un levantamiento sobre falencias que tiene el ministerio que deben ser atendidas. Por ejemplo, el tema del desayuno escolar. Hay un inventario que ellos han hecho, que lo publica dentro de las cosas que tratan en el periódico Listín Diario Hoy, es lo que está ocurriendo con la alimentación escolar, con el desayuno escolar. Solo en el 52% de las escuelas se está recibiendo el desayuno escolar y no se recibe en la cantidad necesaria ni con la regularidad de vida. ¿Cuánto es? 52%. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas tiene que ser atendidas porque al final de cuentas, yo digo, este gobierno termina dentro de algunos meses, este cuatrenio, yo me imagino que el presidente de la república tendrá que sentir algún nivel de frustración porque él, como el principal responsable de la administración del presupuesto general, tendrá preocupación de cómo habremos votado el dinero en educación, la parte del presupuesto, la parte del 4%, cómo lo habremos votado, como dijo el propio ministro actual cuando asumió el cargo, votamos más de 200 millones, más de 2 mil millones de pesos votados en el Zafacón. 200 mil. 200 mil millones votados en el Zafacón. Es verdad que nos han entregado apenas el 2% de los libros de texto. No se ha podido entregar el gran grueso de los libros de texto, no se ha entregado, se hizo una corrección de los errores que fueron establecidos en los libros de texto, se corrigieron en la parte digital, 600 y tantos errores que se cometieron, se corrigieron en la versión digital, más no se ha podido corregir en la versión impresa. Yo digo, pero por Dios, ¿qué es lo que vamos a esperar? Se movieron 177 mil estudiantes al sector privado, vi esa parte del informe también. No hemos tenido suerte con la educación. Debilidad del sistema educativo público, lamentablemente, eso es una desgracia, señores, porque si en algo hay una diferencia entre dos personas que se forman o se malforman, el sector privado que tiene colegios con niveles muy altos, bilingües, con laboratorios para prácticas, que no se interrumpe la docencia, que se maneja bien los conceptos de la formación holística integral y en el sector público siguen esas falencias, estamos fortaleciendo y estableciendo un aparte socioeconómico, una diferenciación que cuando el individuo concluye un ciclo de formación, ya sea bachillerato o universidad, el que va mejor formado tendrá mejor remuneración. O sea, de eso es que estamos hablando, círculo virtuoso de la pobreza, consolidación de la diferenciación socioeconómica y muchísimos problemas. Ese es un problema que hay que tomar muy en cuenta porque si se peleó pacíficamente reclamando 4% del PIB para la educación, para estar tirándolo en un zafacón, si no hay capacidad gerencial de ejecución, eso hay que revisarlo, no puede ser. Cuando tú escuchas ese rosario de temas pendientes, es un rosario de temas que están rezagados o que hay que revisar. Eso es para ponerle no solamente atención, sino dar sobre la mesa y hacer un pare. Pero ya como un asunto de política nacional, sin banderismo y sin nada, porque uno habla mucho del futuro de la patria, de los jóvenes, pero el verdadero futuro está ahí, en la educación. Y eso no es propio de aquí, del país. Eso es un elemento vital en cada nación, que gira su futuro, su desarrollo a partir del sistema educativo. Y con este glosario, este rosario de situaciones que uno escucha, a propósito, ayer estuvo a punto de presentarse otro elemento que no terminó de pasar de un conato, conato de incendio. ¿En educación? En educación, a propósito. Qué mala suerte es. Que tú sabes que aquí los incendios en instituciones públicas son muy... Pasa lo del chivismo de la primera vez. Ya hay quienes estaban diciendo lo que pasó en agricultura y esos sitios. Pero bueno, ese no es el caso. Yo pienso que hay que poner la mira. Tenemos muchos problemas por resolver, pero el de educación y el de salud... En salud pública pasó un conato de incendio, en el Ministerio del Interior un conato de incendio, en la policía un conato de incendio. Hay que mirar para atrás para no repetir los errores. Ni volver a cosas que no estaban bien, incorrectas. Pero la gente también mira para atrás para ver las cosas que anteriormente estaban bien y que han ido cayendo o que caigan. Por cierto, mirando para atrás, es de justicia una acción que hizo el gobierno de Danilo Medina del traslado de la gente de aquí de abajo del puente y que se hizo la nueva barquita. Yo no he visto los detalles de inunda... ¿Reportes? De reportes. Y la verdad es que el que sale del gobierno como que se le olvida a todo el mundo todo porque en estos días viendo y repasando y analizando todo esto que pasó, tiene mérito hacer las cosas. Y aunque es un gobierno que está vilipendiado y eso, hay que reconocer el esfuerzo que hizo el gobierno en eso de la nueva barquita y se instalaron esas familias. Y estoy, porque no he visto lo contrario, como por lo menos ese nivel de esas familias que están allá no padecieron ese enjambre de problemas que cuando lloviznaba le afectaba. Y las cosas se hizo también. Y eso se olvida, pero es justo por lo menos saludar... ¿Para alegría? No, el titular, el empresario González Cuadra. Y ustedes recuerdan que en las elecciones el presidente Hipólito Mejía llegó hasta allá para decir, esto marcha muy bien, esto va marchando bien y el punto humano de eso que Luisín señala, de esa gente que no está pasando las inclemencias en ese lugar donde estaban antes, esa es una realidad. Pasó este momento y no fueron noticias negativas. Entonces, yo pienso que ese es un tema, miren. Eso no es un tema tampoco para... Es un tema como se ha planteado y que sale este estudio. Pueden hacer cualquier clase de estudio, pero ahí hay que hacer un contodo que va desde el currículum, de toda una serie de situaciones que... Que la verdad es que a mí me molesta ya cuando todo esto viene a salir a los ciegos, no salen los informes de PISA. ¿Qué PISA ni PISA? Ahí no hay que hacer informes, hay que tomar las decisiones del lugar y ir caminando hacia los eventos que puedan transformar el proceso educativo sin tantos traumas, que la alimentación, que las escuelas, que todo esto pueda ser tomado en cuenta y creo que pudiéramos andar en buen camino. ¿No pudieran revisar, Dani? Ha sido un tema de discurso, esto que Jeumar decía. Mira, el tema de la brecha, hay que reducir la brecha, hay que estrechar la brecha. Eso que Jeumar observa muy correctamente, estamos haciendo ciudadanos distintos. Estamos generando un ambiente de discriminación entre un estudiante que sale del nivel básico de educación del sector privado y un estudiante que sale del nivel básico de educación pública. Estamos haciendo una diferencia muy notable entre los ciudadanos que estamos construyendo y eso no debería ser. Aquí, cuando hablamos de cerrar la brecha, lo decíamos en ese sentido, lo decíamos en el otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, lo de la brecha digital, que tiene que ver con la conectividad en todo el país, que tiene que ver con la facilidad y el acceso de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos a un mismo nivel con la conectividad, con el internet, con la parte digital. Bien, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con una parte tan fundamental y básica como es la educación? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que tengamos ciudadanos mucho más calificados al momento de ir al mercado laboral? Yo digo, los estudiantes nuestros compiten con los estudiantes del mundo. Cada día es más complejo. Usted se hace profesional, usted se hace ingeniero industrial. Usted compite en un puesto como ingeniero industrial con cualquier ingeniero industrial del mundo. Hay una competencia por un puesto en una organización internacional, o ya puede ser de donde sea, porque con el teletrabajo usted puede trabajar en cualquier parte. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros profesionales que van a competir con los de otro país, ¿cuál es el resultado? Bueno, no puede ser bueno para nosotros. Hay excepciones de dominicanos que ganan concursos porque han tenido acceso a una educación de mucho mayor calidad, porque han tenido acceso a la educación buena que tenemos en el sector privado, pero eso no lo podemos fomentar, eso hay que combatirlo. Y lo que digo es que está ocurriendo a partir de estas radiografías que hace la ADP, y que la ADP no está inventando, estas son realidades. Eso es cierto que se está produciendo. Hoy tenemos 70 escuelas que no pueden abrir por la lluvia del fin de semana pasado, pero hay una cantidad de escuelas a las que el ministerio no ha mirado para hacer reparadas, a pesar de que tuvimos vacaciones, las vacaciones largas que tenemos entre periodos escolares. O sea, no se hizo nada. Entonces yo digo, por eso yo me remito a la mala suerte, y digo, qué mala suerte hemos tenido. Donde está la mayor cantidad de recursos que pone el Estado Dominicano, es donde mayor falencia tenemos. Pero afortunadamente ahí pusieron la mira en todo este proyecto de reparación de las escuelas a propósito del diluvio y de otros, y un accionar, que eso lo pude conocer el lunes en la semanal, es la reparación de las escuelas en todos los niveles y concluir. Porque hay algunas que están a tiro de hit, otras que están de manera estructural, otras que tienen los problemas aquellos de terreno, pero hay que ir avanzando y logrando los mejores resultados en eso. La descentralización, escúseme, la descentralización de administración de esos recursos, se creó una dirección de edificación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, ¿qué tanto control tiene el ministro de Educación para que esas cosas funcionen? Porque hay una suerte como de autonomía en esas entidades, no sé. Yo me imagino que son ministros del mismo gobierno, yo me imagino que el ministro de Educación tiene la capacidad de decirle al ministro de Vivienda, mire señor, yo tengo urgencia con estas escuelas. Bienestar Estudiantil, que reparte los útiles y esas cosas. No, pero tú me estás hablando de la reparación de las escuelas, de la reconstrucción, eso es el ministerio de la vivienda, pero el ministro de Educación forma parte del mismo gobierno del que el ministro de la vivienda. El ministro de la vivienda, dicen que es una de las gente más cercana al presidente, Carlos Bonilla, entonces si él no quiere que Luis fracase, bueno, haga su trabajo. Esto es demasiado sencillo, y las escuelas están ahí, todo el mundo sabe dónde están, están identificadas. En el gobierno que viene, ¿qué se van a hacer? No, pero por Dios, yo me remito a lo mismo, cuatro años perdidos en esa materia. Habremos de concluir este gobierno, y nos vamos a preguntar, ¿y qué fue lo que pasó con Educación? No puede ser. Tenemos que irnos a publicidad, regresamos en breve. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!